Bienvenidos a nuestro nuevo curso de inglés Aprender Inglés Facilísimo Escucha y repite No eres una esposa de casa No eres un lipo No eres un lipo No eres un lipo No eres un lipo No eres una guitarra No eres una guitarra No eres un lipo No eres animales No eres animales No eres un lipo No eres soldados No eres soldados No eres soldados No eres un lipo No eres un lipo No eres un cantante No eres un cantante No eres un cantante No eres un cantante She is not a musician, it's not a prone, it's not a prone. We are not players, we are not players. You are not guests, you are not guests. They are not princesses, they are not princesses. Don't forget to subscribe and leave me a like if you liked it. See you soon. See you soon. See you soon. See you soon. Bye. Bye. Gracias.